Hola, hola, amante del OpenSource. Te habla Drymeca, desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y OpenSource. Y Drymeca.com, traiéndote un nuevo video de código abierto. Hoy es 20 de diciembre, viernes, y es el turno de una nueva sección. O bueno, no tan nueva, más bien, un nuevo video de la sección Pregúntale a Drymeca. Una sección que comenzamos hace un tiempo atrás y la había dejado en stand-by. Y otra vez la estoy retomando. Esta vez solo va a ser mensual. Y hoy es el día del mes de diciembre que le toca, o que me toca, más bien responder las cinco preguntas. Las primeras cinco preguntas de ustedes, los seguidores de este canal. Bien, te recuerdo que la distribución de este mes de diciembre del reto 15 o más días con una distribución Linux es ElementariOS. Es esta que ves acá. No es una máquina virtual, no es un pantallazo, es un equipo físico real al que puedes golpear, tocar, dejar caer del escritorio, etcétera, etcétera. Bien, es ElementariOS. Lo puedes ver acá. Algunas de las características rápidamente de este equipo con ElementariOS. Ya he publicado varios videos sobre ella este mes de diciembre. Te recomiendo mirarlos acá en el canal. Y bueno, vamos a comenzar entonces con las cinco preguntas. Bien, ¿Cómo veo las preguntas o cómo puedo para la próxima realización de Pregunta a Drymeca colocar preguntas fácil? Para eso, primero, lo ideal es que estés suscrito a mi canal. Para cuando haga la convocatoria para nuevas preguntas, pues, te llegue la notificación. Además de eso, tener activas las notificaciones. Dale click a la campanita. Si ya lo hiciste, verifica que la tengas activa porque YouTube cada día está más loco. Desmonetiza videos, no le gusta el open source, etcétera, etcétera. Que bueno, los que me siguen ya hace un tiempo conocerán. Bien, entonces con eso en el canal te vas a Community y aquí verás la convocatoria. Esta es la de este mes. Y debajo, como un comentario, puedes dejar la pregunta. Te recuerdo que solo las primeras cinco serán respondidas. Las demás deberán volverlas a hacer en el próximo mes cuando se abra la convocatoria. Vamos entonces a comenzar. Veamos entonces las cinco preguntas. La primera es de Pablo Hernández, que por cierto está en el grupo de Telegram. También te invito a que te unas al grupo. Aquí hay personas de todas partes del mundo. Y no importa el nivel de conocimiento que tengas. Hay personas de todos los niveles y entre todos aprendemos open source. ¿Qué nos dice Pablo? Bueno, buena va mi pregunta. ¿Crees que pueda salir un nuevo contingente en sistemas operativos para uso personal tipo Microsoft o MacOS? Una tercera opción al comprar un PC a nivel mundial. ¿Qué distro crees que pueda lograr hacer eso? Yo veo muy fuerte a PopOz, Manjar o Deepin, Soaring. Ya que venden sus propias computadoras con el sistema por defecto. Me agradaría eso. Podría ir a comprar un PC y tener tres opciones por lo menos en donde vivo. Así es, solo hay dos opciones en tiendas de tecnología. Me imagino que cuando hablas de dos opciones son las comunes, es decir, Mac o Windows. Bien, ok, listo. Esta es la primera pregunta y vamos a responderle a Pablo. Listo, Pablo. Otra vertiente, por no hablar de Linux o de VCD, diría yo que comenzó como BIOS, que es de la época de los 90. Un sistema operativo bastante llamativo, pero que no tuvo éxito. Esto entró con una demanda a Microsoft, porque Microsoft, cuando aquello era un poco más agresivo con la competencia. Personalmente creo que lo sigue siendo, pero bueno, ya no tanto o no tan abiertamente como en esa época. Cuando llegó a obligar a los fabricantes, por medio de contratos, a que solo podían instalar Windows. Y eso, por supuesto, dejaba a la competencia, como en este caso BIOS, los dejaba por fuera. BIOS hizo varias jugadas, como de mandar a Microsoft por ese proceder monopolista. Después le dieron 20 y algo millones. Aquí puedes leer toda la historia. En la página de Wikipedia, buscas BIOS, y aquí vas a poder leer toda la historia. Lastimosamente, pues, este sistema operativo, aunque llegó el momento que el fabricante, el desarrollador, lo llegó a regalar para los fabricantes que quisieran colocarlo, no tuvo éxito. Y llegó a su fin. Bien, hay varias comunidades open source que han tomado el concepto para tratar de revivir BIOS. Y aquí, en la misma página de Wikipedia, hay una parte que dice proyectos de recreación de BIOS. Donde hay varios proyectos que tratan de, o están trabajando para retomar BIOS, pero de forma open source. Y de estos, creo que el más llamativo, o el que más suena, es Aiku. Que es este que tenemos aquí, esta página que podemos ver aquí. Aiku. Aiku, yo le veo muchas cosas buenas. Pero, también, lo malo que le veo es que, como es una comunidad, es, podríamos decir, que un grupo de apasionados que quieren mantener a BIOS con el nombre de Aiku, para que se pueda trabajar con él, para que se pueda usar. Como tal, llegamos, lastimosamente, al tema del dinero, de la financiación, de tener de dónde sacar. Y ellos, que yo sepa, que haya leído, no tienen una empresa, o alguien poderoso, o alguien que pueda soportarlos detrás. Por lo cual, llevan más de un año, por ejemplo, en el último ISO, en estado beta, y nada que lo pasan a la siguiente, por ejemplo, a un release candidate, o algo así. Y por lo cual, eso, lastimosamente, no le veo mucho, como que mucho futuro, porque, pues, como esto es en el tiempo libre de los que desarrollan, o de los que quieren sacar esto adelante, no ganan por esto, pero, todos tenemos gastos, todos tenemos que llevar comida a nuestra casa, entonces, esto siempre queda un segundo o tercer puesto, por detrás de lo que sí nos da para vivir. Bien, entonces, tarde o temprano, creo que va a morir, lastimosamente, a no ser que ocurra un milagro, y que se encuentre alguna forma de financiamiento, no le veo mucho camino por delante a este nuevo proyecto, Aiku. Bien, aquí en la página de Aiku, que es www.aiku-os.org, puedes ver más información sobre este proyecto. Esto, tiene una parte muy interesante, que es este Quick Tour, donde vemos mucho de la filosofía, de cómo se manejan la parte gráfica, las ventanas, cómo se ejecutan las aplicaciones, cómo se trabaja con este sistema operativo. Eso es Aiku. Bien, entonces, ¿Qué otras empresas venden Linux, por así decirlo, ya con sus propias computadoras? Bueno, te recomiendo mucho un fabricante español, que es Slimbook, slimbook.com, slimbook.com, no, esta no es la página, permíteme un momento. Slimbook, slimbook.com, esta es, slimbook.es, es el sitio web oficial, de este fabricante, distribuidor también. Estos equipos, me parecen muy buenos, ahorita, casualmente, hace, creo, si mal no recuerdo, fue el mes de noviembre, sacaron uno, que es la serie Pro X, es un ultra liviano, pero que tiene características, también de portátil normal, bastante potente, a un precio muy competitivo, para las características que tiene, de por sí, ya viene con, con Linux, aparte de eso, pues lo puedes ordenar con otra versión, ellos se especializan en, en, en KDE, es decir, en KDE Neon, pero si no te gusta KDE, pues, creo, creo, creo que lo puedes pedir también con, 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 con Popos, o lo puedes pedir también con, bueno, ellos tienen la, por ejemplo, tiene 11 horas de baterías, de batería, perdón, viene con Intel Core i7, décima generación, me parece, un equipo, muy pulido, muy, bueno, lo único que les, critico, que, pues, espero que cambien, más adelante, en caso dado, es que, incluyan, Nvidia, que como sabemos, no es amigable con Linux, y, por eso los critico, abiertamente, porque, pues, siguen teniendo su, su, rejuego, con el código cerrado, no le dan el cuidado que deben, aunque hace poco salió una noticia, que iban a trabajar más con el OpenSore, pero, yo los tengo vetado por eso, porque, pues, no me parece que le gastemos a un fabricante, que no le ve, la potencia al OpenSore, y por eso nos tiene ahí, en, como en un segundo, o un tercer lugar, no, no, hay que darle el apoyo que merece, el OpenSore, entonces, te recomiendo que mires la página de slimbook.es, si queremos un equipo diseñado, diseñado por, y para el OpenSore, en España, creo que tú estás en México, te tocaría importarlo, aún así, es una excelente, opción, bien, slimbook, te recuerdo el nombre, también está, un poco más cerca, para acá, para Latinoamérica, está, busquemos rápidamente, System76, si mal no recuerdo, System76, este es un fabricante, norteamericano, también vende equipos, con, OpenSource, este, me llama mucho la atención, porque es el primer fabricante, y distribuidor de equipos, con, con OpenSource, que comienza, o que comenzó hace ya unos meses, a distribuir sus equipos, con BIOS, Coreboot, es, un, un nuevo avance, en este caso, que, tratando de, de quitarnos los problemas, que tenemos con EFI, que, más que, soluciones, a mi forma de ver, lo que nos ha traído, es problemas, porque entonces, compras un equipo, eh, contento, o contenta, eh, feliz, pensando que vas a poder, instalarle Linux, y te encuentras, con que, el BIOS EFI, es, complicado, no te deja, instalar, de forma sencilla, Linux, entonces, eh, compraste algo, con tu dinero, pero que realmente, te pone más problemas, que lo que, que los, que las cosas, que te va, a solucionar, bueno, Coreboot, eh, viene a, a, facilitarnos un poco la vida, porque es un BIOS Open Source, con el cual, vamos a poder, eh, ver mucha más facilidad, vamos a ver más libertad, entonces, eh, mi aplauso, por eso, a System76, por comenzar a implementar, Coreboot, en sus equipos, Coreboot, eh, tiene, su propia, distribución Linux, que es PopOS, que viene ya, en sus equipos, preinstalado, aparte de eso, si no quieres PopOS, pues, puedes instalar, creo que también viene para, para Ubuntu Linux, y te permite seleccionar, pues, cuando lo estás, comprando, cuál de ellos quieres que, que venga preinstalado, eso sería, así que, que, que te pueda recomendar, los dos principales, Slimbook, y System76, de los dos, me iría yo, por, por, Slimbook, por lo que, ese, pues, ese español, el, pues, me gustaría más, apoyarlos, aunque, System76, pues, me gusta mucho, lo que están haciendo, con Coreboot, bien, espero haber, respondido tu, tu pregunta, y, bueno, vamos a continuar, con la siguiente pregunta, muy bien, es el turno, de la segunda pregunta, en este caso, de Edwin, Whitehat, Edwin, pregunta, hola Manuel, me gusta mucho tu canal, y esta sección, me parece fenomenal, mi pregunta es, con el amor, amor dentro de apóstrofes, que dice tener Microsoft, por el open source, y el gran acercamiento, que ha tenido con Linux, debemos preocuparnos, por el futuro de Linux, es decir, puede Microsoft, influenciarlo negativamente, y convertirlo, en uno, cute, como lo es, esa sería mi pregunta, gracias Manuel, gracias a ti, Edwin, por, preguntar, y por, continuar, con el apoyo, a mi canal, bien, te pregunto, te respondo, bueno, para nadie, es un secreto, pues, por lo menos, para ninguno, de los que me, llevo un tiempo, siguiendo por redes sociales, por, el canal, por, que está en el grupo de Telegram, etc, etc, para nadie, es un secreto, que hace más de 20 años, que no uso Windows, utilizo, solo Linux, apenas tengo, un equipo nuevo, o de uso, o algo, la primera tarea, aparte de conectarlo, a la corriente, es, formatear, y no dejar, ningún rastro, de Windows, y después, instalar, un sistema operativo, open source, en este caso, Linux, algo de verdad potente, algo de verdad seguro, sin spyware, etc, etc, que bueno, no es la, la respuesta, que tú buscas, si no, saber si le veo positivo, o negativo, este amor, que dice ahora, Microsoft, profesar a, a Linux, bueno, ya lo dijo Torval, eh, no hay, que preocuparnos, porque Microsoft, esté ahora, muy amoroso, con Linux, porque al ser, eh, open source, el código, es, abierto, ellos pueden, profesar todo el amor, que quieran, y pueden hacerle cambios, pero están, obligados, obligados, a publicar, el código, que ellos, cambien, por ejemplo, eh, si no lo sabías, el Visual Studio Code, que es el mismo, Visual Studio, pero open source, la versión, Visual Studio Code, tiene, eh, tiene, telemetría, ellos, eh, publicaron su Visual Studio, pero como no pueden cambiar, sus, sus formas de actuar, pues le metieron telemetría, entonces, por eso, la comunidad, en base a eso, porque como ellos tienen que publicar el código, pues ahí se detectó, la telemetría, eh, la comunidad hizo, otra versión de Visual Studio Code, esta se llama, Visual Studio Codium, aquí debajo, te dejo el link, es la versión de Visual Studio Code, sin la telemetría, eso que le gusta tanto a Microsoft, bien, entonces, yo no le veo nada negativo, siempre y cuando, eh, el código, esté manejando, sea, GNU, es decir, sea, open source, ellos tienen que, compartir, lo que modifiquen, si ya es, código que no sea, GNU, pues, ellos pueden hacer y deshacer, sin ningún problema, porque, pues, es código privativo, y nadie los puede, obligar a esto, al contrario, yo creo que, eh, el que ellos estén interesando, tanto por Linux, pues, en cierta forma, nos puede beneficiar, porque, pues, hay un dicho que dice, si no puedes con tu enemigo, únetele, y es, creo que lo que está haciendo Microsoft, ya ellos, pues, inteligentemente se dieron cuenta que, eh, no pueden competir en la parte de servidores con Linux, que, sí, que en la parte de escritorio, Linux, no ha podido llegar ni a la mitad del mercado, es cierto, eso no, no se puede discutir, los números no mienten, Microsoft Windows, eh, es, yo diría que, más del, más del 90%, o algo de lo que, hay en el escritorio, a nivel mundial, y creo que lo va a seguir siendo por un buen tiempo, a la gente, pues, es masoquista, le gustan las pantallas azules, le gusta que lo espíen, le gustan los virus, le gustan que, cifren sus archivos, y tengan que pagar por ellos, y, solo se acuerdan de otras alternativas, como lo son, Linux y Mac, cuando, eh, les pasan cosas como que, hay una, hay una campaña para buscar software pirata, etc, etc, entonces, creo que, el amor que profesa, Microsoft, va a continuar, porque ellos, están buscando otros mercados, y la forma es, eh, tratando de sacar, versiones, o, productos, para la comunidad Linux, y así, poder, en algún momento, llegar a acercarse, a este cliente rebelde, que, no quiere saber de ellos, bien, espero, haber, respondido, tu pregunta, Erwin, bien, continuemos con la siguiente, continuando, con la siguiente pregunta, ya vamos, para, la tercera, en este caso, la hace, José Romario Vázquez Pérez, y dice así, debido a la llegada, de Microsoft Teams, a Linux, crees que sea posible, que lancen el resto, de la suite, ofimática, para Linux, estoy, 99.9999%, seguro que sí, tarde o temprano, vamos a tener, versión de Office 365, versión de Microsoft, Office, para Linux, bien, ¿por qué lo creo? Pues, parecida a la pregunta anterior, Microsoft, está aplicando aquello, de que, si no puedes con tu enemigo, únetele, y, ya con el pasar del tiempo, cambió de postura, y en vez de atacar a Linux, abiertamente, está tratando de sumarse, a, a esta, ola de open source, y una de las cosas, es que bueno, ha implementado, pues, el manejo de, 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 de Linux, como, como máquinas, como máquinas virtuales, en la plataforma, de la nube, que manejan, que es, Azure, siendo, el sistema operativo, más usado, en la plataforma, de virtualización, de ellos, Linux, también tiene, W, WSL, en, en Windows, es decir, tiene una capa, de, personalización, por así decirlo, en Windows, para que, trabajemos, con, con un shell, Linux, bajo Windows, entonces, ellos, el primer paso, en esta parte, de ofimática, que, Office, creería, que, es, mucho más vendido, que el propio Windows, entonces, pues, ellos, están tratando, de abrir, otro mercado, y, el primer paso, es, liberando, Microsoft Teams, para Linux, espero, que, muy poco tiempo, tengamos, todas las otras, aplicaciones, es decir, Excel, Word, PowerPoint, etcétera, etcétera, tengamos versiones, para Linux, y estoy, casi seguro, de que, va a ser, muy pronto, más de lo que, imaginamos, el primer paso, ya es, Microsoft Teams, puedes estar seguro, que, muy pronto, vamos a ver, al resto, de aplicaciones, ya funcionando, para, para Linux, esto, les va a abrir, más mercado, a ellos, yo creo, que, que, esto, va a ser, bueno, y, pues, solo nos queda esperar, a ver, si, para los primeros meses, del próximo año, ya lo tendremos, y, pues, tener paciencia, bien, creo que, con eso, respondo tu pregunta, continuemos, con la siguiente, llegamos, a la cuarta pregunta, en este caso, de Connor McLeod, y, él nos dice, mi pregunta sería, debería Ubuntu, cambiar su sabor, oficial, Genome, y cambiarlo, por Ubuntu, Budgi, para mí, sería, un acierto, ok, Connor, yo creo, que, Genome, fue, una, equivocación, aclaro, que, esto es, mi, forma, de pensar, no, es, que, esté, criticando, bueno, si estoy criticando, pero es, mi forma de pensar, no es, que vaya a quedar, escrito sobre piedra, ok, yo utilicé, Unity, en su momento, y, después, cuando, cuando llegó, el cambio, de que ya no iban a soportar, más Unity, que iba a ser Genome, la, la, el escritorio gráfico, de Foul, eh, para los que, quisieran, comenzar, a trabajar con Ubuntu, pues, eh, como dicen, me tocó acostumbrarme, decirle adiós a Unity, y, comenzar a trabajar, solamente, con, Genome, ya yo había utilizado, antiguamente, Genome, pero, no me convencía, y, creo que, cuando, te encuentras, con un escritorio, que, ni los propios, desarrolladores, apoyan, porque, ha sido una crítica, que le han hecho bastante, que, como van a ir a una presentación, o, como van a mostrar, eh, los avances, que han hecho, con Genome, y lo van a hacer, desde un escritorio, desde un equipo, con Mac, muchachos, eso no se hace, si, quieres vender un producto, si quieres mostrar un producto, tú tienes que usarlo, tú tienes que ser el primero, que, que, que defiende, lo que estás vendiendo, o lo que estás proponiendo, si no, con, qué credibilidad, vas a tener, si, ni tú mismo, lo utilizas, eso es lo que le critico, a Genome, para mí, es, un acierto, que Canonical, que es una empresa fuerte, para la parte, de open source, y, creo que, una de las distribuciones, que apoya, y que le da popularidad, al open source, es, eh, cualquiera de los sabores, oficiales, de, Ubuntu, entonces, que sea, eh, que el escritorio de Faul, sea, Genome, pues, aunque a mí, me gusta Genome, realmente, pues, ni me va, ni me viene, porque, pues, los que llevan tiempo, conectados conmigo, por el canal, por Telegram, saben que, no utilizo Genome, como, escritorio por default, sino que trabajo con Budgi, me parece mucho mejor, me parece más óptimo, me parece más pulido, y, aunque no suena tanto, como Genome, pues, para mí sería un honor, y, y mucho gusto, y, mejor dicho, me pondría muy feliz, si Canonical cambiara de idea, y, dejara a un lado, eh, el escritorio Genome, como default, y colocar a Budgi, pero no creo que vaya a pasar, creo que, antes de poner a un Budgi, como, el escritorio predeterminado, o escritorio de default, creo que más bien, pondrían un KDE, que en cierta forma, ya está, porque, pues, ahí tenemos, eh, el sabor oficial, Kubuntu, que es bastante popular, también, y, aunque no es el que tiene, la última versión, siempre, para eso tenemos KDE Neon, pero, es una distribución, muy estable, muy recomendada, para los que quieren, trabajar, con, con un sabor, oficial, de Ubuntu, con la, con el respaldo, con el apoyo, de Canonical, esa empresa tan popular, tan fuerte, en el mundo, open source, pero bueno, vuelvo, y, te respondo, si, Canonical, el día de mañana, decide quitar, el escritorio Genon, como predeterminado, y, colocar Budgi, eh, tenlo por, por, seguro, super segurísimo, que el primero, en apoyar esa decisión, sería Daraymeca, bien, con eso espero, haber respondido a tu pregunta, continuamos, con la quinta, y última pregunta, eh, busquemos a ver, la quinta, aquí tenemos, a Jordyn González, que nos dice Jordyn, complementando la pregunta, de si crees que es posible, la llegada de toda la suite, ofimática de Office a Linux, crees que de llegar, influiría de forma positiva, o negativa, muy bien Jordyn, eh, creo que, que sería positivo, el que yo no use Microsoft, que no me guste Windows, que no lo apoye, que, eh, a todas las personas, que me siguen, les diga, eh, usen Linux, es más seguro, estable, es open source, eh, sabes lo que estás usando, pues, me encuentro, con muchas personas, que quieren usar Linux, pero que, eh, tienen cosas, que manejar con, con, con Excel, por ejemplo, que es, eh, diría, que la, la aplicación, punta de lanza, de Office, más que Word, más que PowerPoint, Mike, más que Access, etcétera, etcétera, es Excel, lo usan muchas empresas, de contabilidad, lo, lo usan muchos departamentos, de finanzas, de marketing, etcétera, etcétera, y que, aunque hay, eh, alternativas, en libre office, en WPS, eh, etcétera, etcétera, pues, como ellos lo que aprendieron, fue, Excel, pues, les resulta difícil, moverse, de lo que ya saben, a algo nuevo, que puede hacer, otra aplicación, bien, entonces, por eso, hay mucho rechazo, hay muchas trabas, y, bueno, hay que reconocer, que Excel, eh, es una muy buena, aplicación, aunque no la utilizo, yo, Excel, lo uso, muy básicamente, o bueno, lo usaba, porque actualmente, trabajo con libre office, hace más de 20 años, por lo cual, pues, eh, no te diría, que soy un usuario, avanzado, de una hoja de cálculo, no, para nada, soy muy, muy básico, no lo utilizo mucho, porque no es, lo que me interesa, no es, eh, lo que hago, en mi día a día, pero, si va a ser muy positivo, porque entonces, las personas, que colocan como excusa, que no pueden usar Linux, porque en Linux, no pueden correr, eh, Office, no tengo Excel, en libre office, no me funcionan las macros, no me funcionan las, las fórmulas, pues, en el momento que tengamos, Office, para Linux, esas personas, ya no van a tener una excusa, para no hacer el cambio, no hacer la transición, a un Linux Mint, a un, eh, a otra distribución, como puede ser, como puede ser Ubuntu, como puede ser Sorin, etc, etc, que tienen interfaces gráficas, muy parecidas, a la de, a la de Windows, por lo cual, la curva de aprendizaje, sería casi, que mínima, entonces, vamos a ver, un gran crecimiento, en el uso de, de Linux, como sistema operativo, en el momento que tengamos, eh, Microsoft Office, Office 365, etc, etc, nativamente, en Linux, eso para mí, es positivo, porque, aunque tengan, eh, una suite, privativa, una suite, que van a tener que licenciar, la base, en este caso, Linux, va a ser estable, va a ser mucho más segura, y, seguro, se van a eliminar, una cantidad de problemas, que tienen hoy en día, con actualizaciones, que arreglan unas cosas, y dañan otras, eh, hacking, virus, etc, etc, entonces, por eso creo que, va a ser positivo, porque, va a atraer, más usuarios, a Linux, y, para mí, eso es, importantísimo, porque, si más personas, lo comienzan a usar, pues, va a ser mucho más popular, bien, con eso, llegamos a la última pregunta, espero haberla respondido, este mes, pues, me postearon, seis preguntas, pero, como comenté, al inicio, solo iba a tener en cuenta, cinco preguntas, por lo cual, te pido disculpas, Álvaro, que, colocó la sexta pregunta, te pido, que, la vuelvas a hacer, el mes de enero, cuando, haga la convocatoria, para preguntarle, a Drymeca, espero, que estés suscrito, para que así, te llegue la notificación, y, bueno, claro, que tengas las notificaciones activas, porque si no, lo más seguro, es que, te pase como esta vez, que, te enteraste, cuando ya, habían cinco preguntas, por lo cual, pues, la tuya, no quedó, seleccionada, bien, espero que les haya gustado, este video, que haya respondido preguntas, me imagino, que, algunas, dio pie, para que, se, hagan otras preguntas, estas, pues, tomen nota, para que me las hagan, en el mes, de enero, ya casi llegando, al final de este, de este año, no quiero terminar, este video, sin desearles, una feliz navidad, a todos, y todas, las, seguidoras, y seguidores, de mi canal, open source, si, muchos de ellos, están en el grupo, de telegram, en telegram, pues, espero, despedirme, el 31, de este año, no es que me vaya, a despedir del open source, bien, ahora, si este video, te gustó, por favor, regálame un me gusta, si también, quieres seguir, recibiendo, este tipo de contenido, te invito, a que te suscribas, si aún no lo has hecho, aquí debajo, verás el botón, bien grande, para eso, no se te olvide, darle clic a la campanita, si ya estás suscrito, verifica, que tengas activa la campanita, porque YouTube, cada día, hace más locuras, bien, también comenta, aquí debajo, en los comentarios, te espero, para que me cuentes, si te gustó, lo que respondí, si crees, que está bien, lo que respondí, si le agregarías, o le quitarías algo, etcétera, etcétera, compártelo, también, para que otras personas, pues, se beneficien, de este contenido, si a ti te gustó, imagínate a los demás, y bueno, te espero, próximamente, en el próximo, valga la redundancia, en el próximo video, así que, chao, chao, y nos vemos en internet, y nos vemos en internet,